Música 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 Que tal y muy buenas tardes Empezando ya la programación de la Super Hora del Ídolo En este lunes 12 de junio Ganó Barcelona Volvió a ganar Barcelona Badea Que te haces jugo con todo y pepa Porque ganó el más bacán Ganó el más popular Bueno Ahora todos Pero todos Todos Los Badeas que escucho Que se quede Segundo Alejandra Que se quede Pablo Si Perfecto Meritorio Espectacular Pero si tu no refuerzas Al plantel Puedes traer Al que acaba de ganar la Champions El niño sin brazos A eso te lo chucas tu Puedes Puedes traer a Pep Guardiola Pero si no refuerzas Pero si no refuerzas al equipo Todos van a fracasar Escucha bien Escucha bien Por si acaso Nos curamos en salud Escucha bien Torombolo Esa es Dijo Tarapués Hola Javier Vamos al saludo de Javi De Josué Y de Aníbal Estamos ya con equipo Y aquí en la super hora Del ídolo Hola como estamos Queridos amigos Un gusto saludarlos a todos En esta nueva semana Así es señores Ganó Barcelona Cuatro derrotas seguidas Ya tenía que parar Ese mal momento Y que bueno que fue En el campeonato local Ante el equipo Del Guayaquil City Señores Hay que hablar De muchas cosas importantes Que pueden pasar En Barcelona Quien debe dirigir Al equipo torero De aquí hasta final de año Mucha gente está hablando De segundo Alejandro Castillo Que ya ha dirigido Un par de partidos Ha jugado bien Barcelona Primer tiempo Contra Palmeiras Ahora primer tiempo Contra Guayaquil City Hasta la expulsión Del jugador Preciado Es decir Barcelona Tiene muchas cosas Todavía que dar Con el técnico Segundo Castillo Y aquí nosotros Lo vamos a analizar En esta programación Mucha gente El día de hoy Por supuesto Para que opine Para que hable Al respecto Las llamadas telefónicas Y todo lo concerniente Al equipo más popular Del país Ya estamos terceros Hay que terminar Segundos En esta primera etapa Claro Segundo es el primero De los fracasados Dicen siempre La situación es De que hay que conseguir Hay que conseguir Puntos Porque con puntos Podemos también Llegar a la Copa Libertadores Que nos va a representar Mucha plata Y por supuesto 29 de junio Derrotar Al Cerro Porteño Clasificar a la Copa Sudamericana Y seguir En un torneo Internacional Señores Ya estamos comenzando La Super Hora del Ídolo Semana alegre Semana contenta Después de tantas semanas Aquí con cara Con cara de tonto Con cara de bogo Aquí hablando de Barcelona Esta semana Sí estamos contentos Se acabó el encebollado Bien Se acabó el encebollado Se acabó el pan Se acabó El periódico Se acabó Todo lo que ven acá En el Ecuador Porque ganó Barcelona Con 10 hombres Es muy importante Ese partido Que se pudo Ayer jugar Un partido Complicadísimo Pero complicadísimo Al nivel De árbitros también En el cual Para mí el árbitro Estuvo súper Que mal Y ya lo vamos a hablar Más adelante Hablando de la continuidad De segundo Alejandro Castillo No hay que darle O hacerle Un menosprecio A segundo Alejandro Castillo Jugador de la Premier League Jugador de Que estuvo En su tiempo Con uno de los mejores técnicos Que ha pasado En estos últimos 10 años Como Almada Creo que ha aprendido algo Y creo que esto de aquí Lo vamos a sacar a limpio Más adelante Porque queremos también Su opinión Le gustaría que se quede Segundo Alejandro Castillo En la dirección técnica De Barcelona O ya necesitamos Otro técnico Creo yo Que lo de Farías Queda descartado Eso lo vamos a hablar Más adelante Porque ahora sí Va el saludo De mi amigo El señor Aníbal Vela ¿Cómo está? Muy buenas tardes Vea eso ¿Qué buena descarga? Esa es Entra Sancocho Yo no payo Hasta ahí lo más Te voy a poner a música Ya 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 dame las heridas, porque ganó el más popular del Ecuador. Sí, este Barcelona Sporting Club. Estoy de acuerdo que se quiere decir Second Castle como entrenador de Barcelona Sporting Club, pero lo inteligente, ya dicho por mi pariente, me salió en verso sin mucho esfuerzo, es reforzar al equipo. Y creo que los directivos actualmente saben dónde están las falencias, dónde están las debilidades, dónde hay que reforzar al Barcelona Sporting Club. Necesariamente debemos tener un marcador lateral derecho, otro bar central que nos soluciona el problema del santo cabecello, otro cinco que pueda reemplazar a alguno de los dos que juegan de doble cinco en Barcelona, ya sea Fernandito Gaibor o el señor Leonel Sousa. Y delante de ellos el reemplazo, el reemplazo, el reemplazo, ¿el reemplazo de quién? El reemplazo de Damián el Tito Díaz, porque no podemos jugar sin un creativo, no podemos jugar sin un 10, no podemos jugar sin un jugador que sea el fútbol mismo, como lo ha sido Damián. Sí, se ha pegado su chorreteada de confianza, es verdad, y aquí no vamos a sacar los palitos húmedos para limpiarlo, ya está, así es como es. Pero en el último partido, la volvió a poner adentro y despenarla, al centro, taponarla, le dañó al arquero, que no tiene precio en el Ecuador, que se tiró para el costado derecho pensando que la pelota iba por ahí. Pero por ahí no fue, fue por el centro, bien definido por parte de Damián el Tito Díaz, que sirvió para que Barcelona gane el partido. Entonces, así es como está. Gana Barcelona y se vende todo. Muy bien, vamos a vender hasta el momento. Hasta las tapas. Sigan suscribiéndose, compartan, compartan por favor, el programa de la supervenida del ídolo. Ya hubo uno que vendió las tapas. Que ya vamos... A ver, canchero. Vamos a darte... Tú que enseñó las tapas y también. Ah, para entrar, para ingresar. Tú que se hagas las tapas para entrar. Sí, para ingresar. Vamos a TPM, vamos a TPM. Lo más grande no es eso, lo más grande es que enseña a una, nomás a ver que está mi tapa, no es el colorado. Ah, ok. Terminal Portuario. Y es con dos tapas, no como... Terminal Portuario, Manda tiene la misión de potenciar el desarrollo del puerto y la ciudad mediante la prestación de servicio portuario a carga pasadera y medio de transporte con una oferta efectiva y sustentable que impulsa la economía local. TPM, un gran puerto para una gran ciudad y también rapidito para que ustedes se vayan enganchando, vayan cogiendo la colita, vayan cogiendo el canguil, vayan cogiendo la menestra, o sea, la roja, la menestra y la carne para que tú puedas ir viendo el programa. Vamos a vender y también nos vamos al Mall El Fortín, mi estimado Paul. Mall El Fortín, porque Fortín Bingo regresó, a Mall El Fortín, pero esta vez más regalón que nunca. Yo he ido al Mall El Fortín, Javiercito, Simón, también Aníbal ha ido al Mall El Fortín, por supuesto, hemos ido a comprar los útiles escolares por allá, pero esta vez más regalón que nunca, por cada 15 de compra, recibe una cantidad para jugar y ganar dos espectaculares auto Renault, uno para mamá y uno para papá. No lo olvides que Fortín Bingo para mamá y papá en la promoción es más regalón del año, porque Mall El Fortín en promoción es, te conviene. Ahora sí, para ir ingresando rápidamente en lo que va a ser el programa y también tenemos información sobre el posible técnico de Barcelona o si le gustaría que se quede segundo Alejandro Castillo, vamos con las tomas de paso de lo que pasó en el partido entre Guayaquil City y el Barcelona, que por cierto, también despidieron muy bien a Gabriel Márquez, por ahí estuvo con su familia, la sur oscura siempre haciéndose presente en todos los estadios del mundo del país. Lo victoriaron, lo victoriaron a Gabriel Márquez, le rindieron un lindo homenaje a León. Y luego de eso se desarrolla el partido, un partido que siempre cuando jugamos contra Guayaquil City es complicado, es complicado, estos equipos siempre tratan de sacar lo mejor de ellos para poder competir con Barcelona. Antes de la expulsión de Maradonis Preciado, Barcelona tenía controlado el partido. Era amplio dominador de las acciones. 2 a 0 con mucha facilidad, hay que decirlo, con un buen juego desplegado en el medio sector por parte del Quito Díaz, juntándose bien con Fernando Gaibor y qué buen partido otra vez de Leonai Sousa. Como dice su nombre, Leonai, un león en la cancha. Nos elegimos uno de los mejores jugadores, el mejor jugador del partido. Pero viene la expulsión de Maradona, de Maradonis Preciado y el equipo se cayó. Yo entiendo que un equipo con 10 jugadores tiene que tomar sus recaudos defensivos. Pero por favor, en el segundo tiempo, con lo que tenía Barcelona en el medio sector hacia arriba, pudo haber también llevado algo de peligro, no simplemente colgarse y esperar al rival. Era Guayaquil City, no era el Palmeiras, no era el Flamengo, no era un equipo de primera. me parece que Barcelona tenía cómo hacerle daño en el segundo tiempo y no me gustó para nada la forma en que jugó Barcelona en la segunda mitad. Al final se atrevió, ¿no? Y Janer Corozo estrelló un remate potentísimo. Pero por un error de los jugadores del Guayaquil City. Hay que aprovecharlo. Exactamente. Ahora, el tema es que Barcelona la sufrió mucho, primero por el largo viaje, el largo retorno que tuvo desde Brasil. Y el sol canicular. el sol canicular y la alta temperatura conjuntada con la humedad. Pero el sol era para los dos. Ya, lo que sucede es que el City vive ahí. Una cosa muy diferente es el que vive y otra cosa muy diferente es el que visita. Eso dicen los maestros. Yo por eso no comparto aquello de que dice la cancha es para los dos. No, nadie te vende la cancha es para los dos. Porque el que la conoce, el que entrena, es el que mejor va a accionar. Por eso, a los que dicen que no, Barcelona en el Chucho Benítez no es visita. ¿Cómo? ¿Qué hace que sea su cancha? Claro que sí. Barcelona sale en el estadio monumental a jugar al frente ensalado y a visita. Porque esa es su cancha. Su cancha es el estadio monumental. Ahí es local. Barcelona es local en todos lados. Por el público. Por el público. El público lo va a ver. Ahora que perdieron, ahora que empataron contra Libertad, que empataron contra Libertad, el estadio totalmente amarillo, pues. Sí, señor, eso es real. Juega con tu público. Juega fuera de Babahoyo, de Daulio, de Ventana. Sí, sí. Pero juegas con tu público, pues. No juegas con público en contra. Pero habiendo... pero estamos hablando de la cancha. Contra Liga juegas público en contra. Contra Meleu juega público en contra. Cancha, 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 sí, claro. Hablando de la cancha, haciendo un paréntesis, ¿no vieron ayer la final del Mundial Sub-20? Algo bien, algo bien, algo bien. La verdad que no. En la cancha, no me interesa. Que se jugó, que se jugó, esa final, es una porquería. Es que terminó el partido de Barcelona y ahí vi los últimos 20. Claro, es que nosotros tenemos que denunciar todas las anomalías que suceden en el mundo del fútbol, pues. Y ese campeonato que se lo dieron a un eliminado en la primera fase, no tiene nombre, pues. Es una ignominia lo que hicieron dando en el Mundial a estos argentinos, con todo respeto para los argentinos que tenemos muy buenos amigos, pero qué lástima por los organizadores, cómo dañaron el espectáculo en una cancha que era un potrero. Por eso hablamos de la cancha y cada gallito canta en su gallinero. Correcto. Barcelona estuvo muy bien hasta la expulsión de Neuronis. De Marangoni. Siempre nosotros. De Neuronis. A él se le prende una neurona y funciona. Se le apagó la neurona, se le llamaba el partido. Y ayer... O la velocidad, ¿no? Ayer, claro, ayer cayó en la provocación, o sea, si te golpean, tírate al suelo. Ya no es un juvenil para reaccionar así. Bueno, ¿qué le ha de haber dicho también? Y se insultan a que le ha de haber dicho. Nosotros que hemos jugado a fútbol sabemos que somos un poquito picados y es todo el tema. Usted se ha jugado a fútbol y no va a fútbol. Es agresión. ¿Qué está bien y qué está mal? Yo te digo algo. Yo te digo algo. Ganó el partido Barcelona, pero yo, sin embargo, veo que fue una mala actuación arbitral. ¿Cómo se llamaba este hombre que pitó? ¿Cómo se llama? Ya te veo acá, ya te veo acá. ¿Cómo se llama? Aún el árbitro, señor Cuello. Pero no esperen nada de los árbitros. Yo sé, pero por Dios. Y aún con más, nos han hecho la casita siempre. Ahora, hay que decir que necesitamos el bar para que no nos pase como nos pasó cuando pintó el peinadito guerrero Deportivo Cuenca Barcelona Sporting Club que no vio el peinado. ¿No hay una pelota de fútbol? Sí, sí, sí. Tome, tome. O sea, por ahí, por ahí. Por ahí saben dar esa pelota. Por ahí saben dar. Hay bastantes pelotas. Oye, la pelota de fútbol la saca de adentro del arco este miserable. Sígame con la cámara, a ver. Sígame. Estoy así, por años. Y te digo miserable porque tú debiste haberle dicho al árbitro Sí, señor árbitro, metí la mano. Pero ya sabemos cómo es el fútbol desde lo vivo, ¿no? Y eso es el pendejo. Así hizo. Sígalo, sígalo. Como pala mecánica. Le di un besito. Como pala mecánica, exactamente. Le di un beso. La puso afuera. Y no la vieron. Con bar no puedes decirme que no la vio el barco. Pero no había bar. Claro. Sí, pero... Esas cosas ya no nos pueden hacer. La situación que en el segundo tiempo... matadotas que le mete Johnson a... a... a Lionel... a Lionel... a Lionel... a Lionel... a Lionel... casi lo rompe. Segundo tiempo... Hacían falta a los gobernadores del Barcelona. Sí, eran fuertes muchas de ellas. Ahí tíralo la pelota si quieres. Tíralo, tíralo. Eso, profesional. Ya. Hacían falta a los gobernadores del Barcelona. Correcto, la tarjeta amarilla. Pero los del City también metían harta patada. Todos son así. Y este hombre absolutamente mutis. Mutis. No hay derecho, por Dios. Eso se lo reclamaba Segundo Alejandro Castilla. El mortero reclamaba eso. Al cuarto árbitro decía... Oiga, hasta cuando amarillas y a ellos no le saca absolutamente nada. Y fue muy claro, ¿no? Toda la pelota arriba de que van a disputar los jugadores de Barcelona era amarilla o falta para Barcelona. Claro. Era falta para Barcelona. Ahora, siempre vamos... Nosotros siempre hablamos línea por línea. No de la línea que usted conoce, mi estimado Aníbal. Y es para que no nos hagan esas cosas que nos hicieron contra el Deportivo Puebla. Aníbal. Para eso es el barco. Ingresó Burray y se ganó el partido. Ingresó Burray y dio seguridad. Ingresó Burray y tuvimos un líder en la cancha porque no lo teníamos desde que se fue Burray. Pero está muy delgado. Está muy delgado. Muy delgado. ¿Qué le pareció a usted la atención de Javier Burray? Siempre en el nivel que lo he visto Burray. Desde que lo vi Tapar en el Macaraz frente al Club Sport en Belén en el Estadio Capo. Me invitó un amigo a su suite y pude por fin conocer las maravillas del Estadio Capo en su última remodelación. Ahí estuve. Y ahí lo vi a Borra y sí sapo que te pica la lengua. Y dice ese arquero no tiene techo. Lo contrató Barcelona Sporting Club y creo que ha demostrado que no tiene techo. Las lesiones no lo está respetando. Es verdad, pero eso le pasa a todo jugador. Más aún en ese puesto porque no puede ser coincidencia. Pestañita Morales que en paz descanse es radical. Cebajito Pepe Pancho es radical. Y ahora también se supone Furray con hernia radical. Entonces es una cosa que parece que le pasa a los arqueros. Será por la exigencia del entrenamiento que es durísimo de los arqueros y qué hablar de los partidos. Recordar nomás al papá del Espartaco de Espartacito Mendoza el Espartaco que salió varias veces en ambulancia porque sí daba el todo por el todo donde había que poner la mano ni el ojo. Ese era el papá del Espartaco Mendoza. Entonces creo que Barcelona gana mucho con Burray además cuando sale también el quinto día al cambio le da la banda de capitán a Burray. Eso quiere decir que tiene liderazgo que es una figura dentro del equipo dentro de una familia que es la que tiene que constituirse un equipo de fútbol donde encuentran a un definidor si no trabajamos para alguien no vamos a ganar los partidos. Y la defensa tenía que decirlo se vuelve muy sólida cuando tiene un gran arquero y un gran arquero se vuelve más sólido cuando tiene una buena defensa lo que quiere decir que esto es un todo es más el arquero no es un jugador de ataques de defensa el arquero es un defensa no es cierto es un quinto defensivo cuantas veces nos hemos dicho que el quinto defensivo nos salva los trastres el quinto defensivo es el arquero cuando tiene que salir fuera de las 18 yardas por la exigencia del juego debe saber mucho con la pelota así es es ahora así claro que cuando apareció Higuita algunos decían ese loco dice yo no le voy a tener a mi equipo nunca es un loco después todos tuvieron que ser como locos porque ya no le podían devolver la pelota al arquero con los pies entonces cambió la regla y cambió la exigencia para los porteros creo que Burray es un gran arquero y le da solidez a Barcelona vuelve Burray y vuelve a ganar Barcelona exacto vamos mi estimado Javier hay una declaración que me dejó un poco preocupado de Burray pero ya la vamos a ver más adelante después del partido de post partido hay algo que dejó preocupado de la declaración de Javier Burray pero yo quiero ahora en este momento saber mi estimado Javier usted que sabe mucho de fútbol y de agarrar pelotas porque usted ha sido arquero como vio la actuación de Javier Burray yo he jugado pelotas he sido campeón jugando fútbol por si acaso no como el reycito que el reycito nunca ha tocado una pelota ahí está bueno yo vamos a armar aquí armemos aquí aquí armemos un fútbol tenis uno de estos días armemos un fútbol tenis aquí armemos un día viernes que les encanta la joda acá a los que sabemos no un día viernes a ver dele con la mira yo estaba incrédulo con esto de la situación del arquero Burray la lesión yo sinceramente pensaba de que todo esto era un amague porque el jugador estaba prácticamente vendido al fútbol mexicano pero ayer no sé si se dieron cuenta en el minuto 75 cuando sale al cambio el jugador Fernando Gaibor que sale lesionado ¿verdad? ya yo sí me di cuenta que mientras lo estaban atendiendo también estaba tirado en el terreno de juego el arquero Burray y estaba que se agarraba la espalda así hacía ahí están las imaginas yo la vi sapo infiltrado entonces yo sí dije uy este muchacho si está jodido se agarraba la espalda exacto dense cuenta revisen este el partido porque tiene que estar grabado en algún lugar se agarraba mucho la espalda a Burray y como diciendo como que soy sapo soy sapo sapo porque yo no lo estaba viendo que lo estaban atendiendo a Fernando Gaibor y si lo estaba viendo a Burray que se agarraba mucho la espalda ahí me di cuenta que hay que preocuparse con Burray que la situación parece que si es delicada se comió 10 partidos fue por algo no sé quizás si había chance de que se vaya a México pero ayer cuando lo vi como se tomaba la espalda en el minuto 80 cuando salió Gaibor dije carajo lo de Burray es serio ojalá de que este arquero logre recuperarse lo vi muy delgado el día de ayer pero con Burray es otra cosa así tape cojo así tape manco lo que sea con Burray en el arco de Barcelona hay seguridad como el cinta mi estimado Simonsito ya estaba muerto Don Balsamaro se lo tiraron a los moros y los moros lo veían y salían soplados mi estimado Simonsito dice por acá Kevin tres dinosaurios le dicen por acá a ustedes Aníbal Gordo que se hace pasar y dice por acá haciendo un programa más random Kevin Mendoza saludos Kevin un besito en el asterisco mi estimado Simon como usted vio la actuación de Javier Burray Mayimú me tiene arrecho como usted vio la actuación de Javier Burray y lo dejó o no lo dejó preocupado luego vamos a ver las declaraciones para también poder analizar un poco de lo que dijo y deja preocupado sobre el doctor pero como vio usted la actuación de Burray bueno Burray en una calificación de 10 puntos creo yo que tuvo 9.5 respondió cuando fue exigido verdad con una defensa exacto con una defensa que tenía problemas por la presencia de Mina que no termina de sostenerse en Barcelona Mina es un problema perenne que tiene Barcelona yo no sé vamos con Burray no había otro porque estaba Paco en parrilla y Josué que tampoco es en unidad expulsado pero Burray bien transmitiendo seguridad hablando mucho con la defensa como ha sido su característica a mi si me dejaron preocupado sus declaraciones al final del partido diciendo que su problema verdad que tuvo inicialmente se intensificó por un problema a nivel del nervio de su pierna derecha ya y que le provocaba mucho dolor incluso tuvo en algún momento inmovilidad en su pierna a mi lo digo honestamente y sin ambaje lo que me preocupa es el cuerpo médico de Barcelona porque jugador que vuelve se lesiona nuevamente ahí está el caso de Mario Pineda están en el ojo del huracán yo quisiera quisiera que Javier Burray se recupere lo más pronto posible no sé si a Burray lo esté tratando un especialista como por ejemplo nuestro queridísimo amigo Ramón Barredo o de repente algún especialista a nivel de nervios a nivel de columna porque aquel que dijo que dos más dos no es cuatro ese no es de confiar ese es de temer ahí no va a ser la vida correcto vamos a escucharlo en este momento a Javier Burray mi estimado Paul con audio por favor para escuchar acá adentro también para que Javier Simón y Aníbal puedan escuchar y oír también el tema de Javier Burray de lo que dijo y es verdad el tema del médico de Barcelona de esa preocupación vamos a escucharlo a Javier Burray hace mucho tiempo tanto el de jugar como el de poder hablar porque hablaron todos menos yo voy a dar una cronología de lo que pasó y no voy a hablar más del tema sin querer sonar arrogante en el partido de Casa Blanca sufrió un golpe al día siguiente sufrió un espasmo en la espalda y quedé duro a los tres días jugué con Bolívar con mucho dolor esa noche quedamos concentrados y me internaron de urgencia estuve internado tres noches lo que inició como una lumbargia que así lo declaró el club que fue inicialmente eso lo hizo de cierta manera para cuidarme desencadenó en un problema neurológico me voy a meter en un campo que por ahí no me compete que es el de la medicina pero de tanto escuchar este tiempo algo aprendí lo neurológico no es lo mismo que una lesión ni muscular ni ligamentaria ni tendinosa no sabe de tiempos me atrofió por completo la pierna derecha me lastimó un nervio y me atrofió por completo la pierna derecha entonces era yo no podía creer realmente cuando decían que estaba por volver a jugar o que mañana vuelve a burray y yo estaba sin poder caminar porque no podía caminar era la realidad entonces bueno para aclarar un poco porque realmente me comió un palo gratis y de arriba la gente no tiene la culpa porque compró lo que muchos medios dijeron sin querer ofender a nadie pero malinformaron mucho a algunos sin generalizar y la gente compra eso entonces creo que por lo que llevo estos cuatro años acá compromiso que demostré con el club las cosas que viví viví cosas malas me rompí la cara se murió mi viejo me pasó esta lesión que es mucho más grave que la cara y demostré compromiso con el club entonces nada la verdad que me mordí la lengua más de una vez para no hablar porque realmente había días que por más que no no consumía todo lo que se decía de alguna u otra manera te llega y realmente creía que no lo merecía nada más agradezco haber podido hacerme cargo de casi toda la recuperación con mi fisioterapeuta personal en Chino Mendoza que hoy es gracias al presidente parte del club también porque si no le hacía la recuperación con él vaya a saber Dios si volvió a jugar a lo largo del año todavía no estoy bien del todo tengo que recuperar fuerza en la pierna derecha sigo con molestias en mi espalda pero quería estar lo hablamos con segundo con Pablo en la semana como que no voy a querer estar el jugador mi viejo se murió un miércoles y jugó un domingo en Puerto Viejo o sea no vale aclararlo o sea no me quiero justificar ni nada pero nada agradezco como te dije recién a mi fisio que sin él no mi estimado Javier Cuello empiezo por usted largas declaraciones que vimos donde él hablaba del tema de que él varias veces no quería hablar quería hablar y se tuvo que morder la lengua para no salir a hablar pero el problema de lo que dice también aquí Javier Burray es que escuchó muchas cosas que no tenía que decir y desinformación es culpa del club eso no es culpa de nosotros porque a nosotros nos llega a veces hasta gente de adentro del club nos escribe a decirnos en este caso me escribe en algún momento a decirme algo y yo les creo porque son dentro del club yo les dije este domingo va a estar de titular Javier Burray estuvo de titular o estuvo de titular estuvo de titular es el tema del doctor que él dice muy claro yo traje mi mismo fisioterapeuta para poderme si no no me hubiese recuperado y si no fuera por él me comía todo el año y ya lesionado pero yo si voy a lo siguiente él dice casi al final de la rueda de prensa de que todavía no está bien y si no está bien no tenía que haber tapado ojo se pudo recrudecer la lesión y ahí si lo perdemos todo el año es que es verdad es que no jugábamos un título no jugábamos una clasificación exactamente si él está lesionado si no se siente bien mejor déjenlo que se le recupere totalmente y luego de esta declaración porque ayer lo vimos en el minuto 75-80 él mismo se tomaba la espalda así hacía cada momento ahora lo importante es que se para el campeonato entonces la situación es seria yo creo que tiene que recuperarse totalmente mira de que ya faltan dos fechas tiene que operarse tienen ya faltan dos fechas que tape Víctor Mendoza que ya lo hemos dicho ha tenido una de Cali otra arena pero es lo que hay es el segundo arquero faltan dos partidos todas acá tampoco si ha estado bien en algunos partidos todas de Cali pero hay que decirlo Víctor Mendoza no es Javier Burray ahora la situación es la siguiente de que se juega de que se juega un partido importante contra Cerro Porteño que tape Mendoza que tape Víctor Mendoza que más nos queda y de allí pero de allí que viene y de allí que viene ahí lo va y de allí que viene a ser Barcelona entonces que tape a Burray se lesiona a Burray y nos jodemos todo el año porque después de que termine el 29 de junio Barcelona su participación en Copa Libertadores si no me equivoco habrá un mes de para suficiente para que Burray siga con esto la recuperación yo lo estoy preocupado y ya me pasó esa preocupación a mí y más aún con lo que vi ayer en el partido mi estimado Simón después de las declaraciones ¿qué piensa ahora? a ver ciérrate conmigo rapidito te voy a decir primero Víctor Mendoza Víctor Mendoza empezó así como Reed Richards y poco a poco ahí va así o sea de un hombre de brazos largos de manos grandes y le fue haciendo un manquito así quedó Víctor Mendoza en Brasil así parecía sin brazos ahora la situación es la misma la que tiene Víctor Mendoza que la que tienen los juveniles de Barcelona se les da la oportunidad para lucirse y no la aprovechan ya porque si Burray tiene un problema perenne ¿qué tenía que haber hecho Mendoza? calificaciones de 8 o 9 hacer no olvidar a Burray obvio y si no hacernos olvidar por lo menos parecerse pero lo que vimos de Mendoza allá en Brasil fue angustiante para la hinchada del Barcelona ahora Burray tiene que seguir con su proceso recuperatorio pero nos deja y digo nos deja a todos los barceloneses hondamente preocupados con el cuerpo médico de Barcelona que a las claras se ve que es incapaz de recuperar plenamente a los jugadores o sea ¿qué está pasando con el cuerpo médico de Barcelona que en años anteriores era una de las fortalezas que tenía el Barcelona para recuperar a jugadores importantes en un corto tiempo y tenerlos listos para la competencia hoy en día no es así Burray tiene que recuperarse a la corta o a la larga pero se lo necesita a Javier Burray no para hoy para ayer correcto mi estimado Aníbal usted que piensa luego de escuchar y ver las declaraciones de Javier Burray sobre el médico que él trajo y que ahora trabaja con el club que eso me parece muy importante porque no tenemos doctor parece en el club nosotros somos de frente y lo saben los directivos del Barcelona Sporting Club porque nos hemos conocido como amigos deportivos no de ahora sino de hace mucho tiempo Burray es un arquero que no tiene reemplazo en Barcelona Sporting Club no es Mendoza un arquero que pueda reemplazar a Burray es más no es coincidencia que entre Burray y ganemos no eso no es coincidencia y con una defensa que todavía no está sólidamente constituida o por lo menos como estaba antes de tanta lesión no está destruida porque esa es otra las lesiones como bien lo dice Simón Cañarte se recrudecen en los jugadores en vez de ya recuperarse y mantenerse recuperado vuelven a lesionarse y exactamente es mismo porque la lesión de Mario Pineda es la misma no es otra lesión es en el mismo lugar o sea esto quiere decir que no termina de recuperarse del todo no se recuperan bien o no se recuperan satisfactoriamente hay que decirlo entonces está fallando el cuerpo médico y así como pedimos refuerzos en puestos que Barcelona es en deble ya sea en ataque o en defensa también en el cuerpo técnico del cual forma parte el departamento médico refuerzo para ese departamento médico que está fallando de frente a los directivos hay que hacer algo es más creo que ya ha sido contratado el que trajo Burray si dijo que ya trabaja con el club gracias al presidente Burray lo dijo gracias al presidente está trabajando con nosotros estamos refuerzos porque si no vamos a seguir convirtiendo a Barcelona en un hospital y de paso se nos lesiona hasta jugadores que no venían jugando como el chico este Arce Arce subiendo la escalera se lesiona Arce no venía jugando y se termina lesionando y es que se lesiona como es que se lesiona eso no puede seguirnos pasando y hay que tomar los correctivos por eso es que se llaman directivos porque nos dirigen no al despeñadero sino al éxito necesitamos ir al éxito Barcelona siendo un equipo grande debe pelear arriba y debe procurar siempre ser campeón porque si no es campeón es un fracaso y no lo vamos a cambiar ahora punto si señor estas son las declaraciones acá de nuestros amigos que a ustedes les gustan ver las declaraciones de ellos de Aníbal de Javier de Simón pero sabes que toquemos el tema también del chico Mina ya voy para allá se merecen las palabritas todo lo que ustedes están en este momento comentando todo lo que ustedes están comentando hay muchos hinchas que están preocupados por el doctor de Barcelona hay muchos hinchas que están preocupados yo creo yo creo no nos vamos a poner que nosotros sabemos que nosotros hicimos yo creo que Alfaro Moreno el presidente Alfaro Moreno si sabe de fútbol sabe de fútbol es un hombre de fútbol vive en fútbol toda su vida ha vivido del fútbol y yo creo que él sí va a tomar correctivo para la segunda etapa con el tema del cuerpo médico porque hasta Javier Burray prácticamente lo tenía que decir pero escrito gracias a que yo traje un preparador cogí y me pude recuperar algo si no ¿qué pasaba conmigo? entonces creo yo que Alfaro Moreno en este caso ya preocupado va a trabajar para estos seis meses que le quedan de periodo porque él ya sabe que no puede hacer un contrato a la larga pero estaría estaría bien así que tranquilo por ese lado sé que lo van a hacer es algo viable que lo hagan porque no nos está yendo absolutamente nada bien saludos para Carlitos Cuello dice Carlos Cuello caballero buenas tardes si no están recuperados Burray no debe apurarse en la segunda etapa es todo Carlos Cuello va a ser otro Carlos Cuello Paco Constante saludos para Aníbal Simón Javier y el juvenil hoy día en la mañana nosotros estamos trabajando estamos trabajando eso fue un drone no se vean no era un drone era un drone se ve en las redes ya los vieron a las redes seguro si señor que dice chao parecía un ovni oye un drone tan grande un drone tan grande lo que pasa es que salió hoy que se había caído un extraterrestre se había caído y lo habían captado ahí en los me quedé frío llámelo a su amigo llámelo a su amigo para ver qué pasa gracias allá estamos 500 personas conectadas el ingeniero Jaime Rodríguez el ufólogo no me crees su profesor ni maestro su profesor mi maestro me regaló un libro que se llama Israel otro invento de los extraterrestres pero usted lo escribió con él no 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 lo escribió no lo escribió junto a él señores es día lunes no no Walter Aspiazu buenas tardes soy Walter Aspiazu que novedad hay sobre el nuevo técnico de Barcelona ya va ya va ya va Robertito el niño más chiquito dice saludos para la superhora para Javier Simón Aníbal alias Animalo dice y saludos sí y el gran Josué Cacao dice Josué no José Jorge Pineda saludos desde Quito saludos a la capital a muy bonito clima por allá Robertito anda buscando quien lo canse dice que los ve los ve a ustedes de supercad y los escuchaba de supercad y todo más Robertito sí 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 dice que los quiere mucho con Simón yo tenía 20 años cuando yo llegué trabajaba con Simón yo con 20 años y Simóncito yo ya lo veía como un gran claro este va a mí Buenas tardes son todos ustedes claro yo cuando lo conoces es el gris así fue mi viejo claro por eso cuando yo ya tenía 10 años a Javier le daba el chupongo teníamos esa diferencia de edad un saludo para la familia Cervantes que nos están viendo Cervantes Cervantes del maestro Cervantes Miguel Cervantes ponga la foto que está de cumpleaños un barcelonista manden fotos un gran barcelonista un niñito de 4 años cumple 4 años Aiken Martínez Ramos cumple 4 añitos y es 100% barcelonista dice saludos para él a los 4 añitos de toda la Super Hora de Líder excelente ya me estoy quedando sin voz vamos a escuchar en este momento a segundo Alejandro Castillo como el sin voz vamos a escuchar a segundo Alejandro Castillo que dijo después del partido como le pareció el partido se queda se va aquí lo dice si se queda o se va acá es la Super Hora de Líder ahora vamos a disfrutar de lo que es de lo que son los partidos vamos a disfrutar que es un partido más en Liga Proxy y también está el partido de dos variadores que nos jugamos prácticamente lo que es jugar un torneo internacional por el esfuerzo que es mucho y libertadores hay que ratificarlo en el último partido así que tenemos dos partidos muy informantes para el club su admiración es seguir el torneo internacional y por qué no competir en ese torneo y también lo que es terminar como el equipo lo ha vendido a cierto pues creo que Barcelona durante toda esta mitad de semestre estuvo peleando ahí tuvo como esa intención de poder ganar esta etapa no se pudo pero creo que nos merecemos terminar arriba ahí peleando y bueno de ahí veremos más adelante cómo se puede repartear si nosotros continuamos o no creo que primero hay que disfrutar de estos dos partidos y ya veremos la finalización de la Liga Pro y de lo que es el partido de Copa Libertadores ahí está Simonsito viendo el teléfono ahí estaba segundo Alejandro Castillo debe quedarse hablando sobre el tema del partido que lógicamente lo desdobla antes y después de la expulsión de Marangonis Preciado hasta que estuvo Barcelona con 11 muy superior al City se quedó con 10 comenzó a sufrir Barcelona esto es fácil esto es sencillo yo sé que segundo Alejandro Castillo goza de la simpatía de la mayoría de hinchas canarios eso lo sabemos hasta la saciedad pero de aquí les decimos de este balcón más amarillo que ustedes que toda la hinchada de Barcelona porque este balcón es más amarillo que toda la hinchada de Barcelona aquí, allá y en el mundo nosotros los cuatro somos más amarillos que todos ustedes si a segundo Alejandro Castillo no le dan verdaderos refuerzos lo van a tirar a los leones o a cualquier técnico que venga ya o a cualquier técnico que venga si es el que recién quedó campeón de la Champions Ben Guardiola si no le dan refuerzos no pasa absolutamente nada ya el cuerpo en medio ha sido reforzado hay que reforzar las líneas del conjunto la defensa el medio campo y el ataque ya no lo quieren ver más a Damián en el quito día porque es un viejo feo gallo hervido desgraciado lárgate ¿por qué le dice eso a usted? ¿le dice eso a usted? ¿usted le dice eso a su juego? no señor jamás lo hemos tratado así bueno yo no le he escuchado decir eso usted lo dice ahora que ya no lo quiere lo dice ya no le ha regalado las camisetas nosotros no le vamos a ayer yo no quería que aparte el penal ahí le tengo los pañitos júmedos que se los va a regalar eso sí es real toda la gente cuando cogió la pelota el señor Damián el quinto día la gente en el estadio decía no no yo ya desconfío en él por eso le está tapó la boca no que ninguna boca era que lo metas en el clásico era que lo metas ante laucas ahí te quería ver ante el city hasta yo me paraba y lo metía ya no mientas pero ¿cómo se llama el pedorro ese que no lo metió? obando obando no se lo metía el niño sin brazos no pero a ver a ver seamos hablamos de segundo lado de Castillo rapidito ¿le gustaría que termine la etapa o que siga los seis meses? yo quiero que siga los seis meses ok ¿usted? según pero reforzado según second reforzado second cast ese mismo sin sin second Alexander cast ese mismo por favor a ver con esfuerzos así como ya reforzamos el cuerpo médico hay que reforzar las líneas de Barcelona de Puerto incluso la defensa el medio la defensa marcador lateral derecho y un back central que nos resuelva arriba ¿no es cierto? sí señor es lo que necesitamos el medio campo el reemplazo de Damián el quito día porque sale Damián el quito día y ese equipo queda descerebrado aún entrando Cortés no termina de dar la medida de lo que necesitamos no es el revulsivo que necesitamos para poder seguir mandando en la cancha y generar la situación o sea no es el mismo porque esa pelota no es el mismo jugador del año anterior no porque esas pelotas que mete Damián el quito día contra el city yo sé que ibas a decir ah es que es el city también las puso contra Palmeiras es que es el city ¿o me van a decir que no? contra Palmeiras también y si lo vemos de otra manera ¿o no? le hizo no sí le hizo le hizo el penal al mejor arquero que tiene el Ecuador según el presidente es el simple le hizo el gol al impagable al impagable según el presidente al que aquí en el Ecuador no tiene cotización según un el presidente no 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 un directivo no no tiene plata dice él lo dijo él lo dijo que no lo podemos negar él lo dijo nadie en Ecuador puede pagar pero espérate es que si él piensa eso es un paciente directo para el hospital de neurociencia por favor o sea nosotros tenemos al mejor arquero nosotros Barcelona y te lo demostró así te piques así te molestes así te arda la rabadilla nosotros tenemos el mejor arquero del pueblo ecuatoriano ya ahora está lesionado esperemos que se recupere pero el tema es este y por favor entiendan los señores dirigentes y también a los que van a llegar ¿qué prometen ustedes para Barcelona hoy que Barcelona necesita reforzarse? sabemos lo que necesitamos ¿dónde están las falencias? tenemos hoy un cuerpo técnico que nos puede dar muchas satisfacciones pero si a ese cuerpo técnico no se lo ayuda difícilmente vamos a llegar miren que se los estamos diciendo hoy 12 de junio 12 de junio así es banda 3 ya mamalucha eso es la mamalucha ya se los estamos diciendo el día de hoy todos apoyamos todos queremos que se quede el cuerpo técnico conformado hay que darle la confianza claro segundo Alejandro Castillo y Pablo Troviani pero si no le dan refuerzos van a arar en el mar y sembrar en el viento como mi tocayo listo a ver déjame saludar hay mucha gente en Facebook ya vamos a ir con las llamadas ya vamos a ir con las llamadas ya vamos a ir con las llamadas ya vamos a ir con los hijos es un hecho de muerte acá es hidrofódica vamos vamos ya mismo con llamadas ya mismo con llamadas por favor ya mismo con las llamadas vamos a ir con las llamadas ya vamos a ir con las llamadas a ver los de Facebook Pepe Ramírez Alex 40 saludos también para Elio Elio Castro saludos para Pepe López en sintonía por medio de Facebook saludos para Benito cuidado Benito Vera ah cuidado saludos para María Alexandra Quirós saludos también para Lidia Castañeda para Judy Giler saludos para Junior Alvarado saludos para Ernesto Ernesto Renela saludos para Israel Santillán mucha gente en el Facebook saludos también para Pedrito Rodríguez el niño sin brazos saludos para Javier García no hay ni punto de comparación del juego Miedoso y Cobarde de Bustos al juego más equilibrado que le da Castillo y Troviani dice por acá Javier García Imperial dice Simón y Aníbal Pila que casi cierran a 18 dice no sé hay que irlo a ver Robertito dice la 18 es patrimonio nacional no la puede cerrar nadie nadie Aníbal dice quiero ser policía dice Imperial por acá dice dice policía ay sí Washington Herrera excelente programa sigan así Edi Paredes de Cristo y Consuelo saludos para Edi Paredes de Cristo y Consuelo saludos para Johnny Calderón saludos de España dice aquí viendo barcelonista por siempre saludos para la Brandon dice un besito para la cabecita Simón dice la Brandon Javier dice a donde le dieron el título a ese médico de Barcelona dice por acá pero en cual de las dos pues le quieres dar el beso él le quiere dar el cualquiera de las dos dice por acá labrando yo no tengo inconveniente dice por acá Imperial Imperial que lo meten al cuerpo médico Aníbal que los cura todo dice con la pomada dice Edi Paredes pomada chuchuasa oye cola de alacrán y marihuana dice por acá Edi Paredes oye sonidista prende el micrófono de Aníbal dice Vales Gaber dice ve te di nuevo sonido lo tienes hablando todo el rato sonido marihuana te di nuevo sonido y ni bolas para dice Paco con tal de salud de Nueva York dice excelente programa unas tapas para entrar al chueco si hoy día tú tienes que entrar ya sabes saludos para algunos no saben porque esta chueco ya los vamos nosotros a desarnar porque era un diamante chueco porque era un diamante de béisbol primero tuvieron que mirarlo para hacerle un retáculo ahí quedó chueco Gerson dice saludos para todos dice queremos la camiseta retro que ustedes utilizan gracias a hincha de corazón y corazón de hincha comunícate con hincha de corazón es fácil correcto es sencillo el día del padre sorteamos una nosotros cuando hay algún día especial sorteamos necesito una para regalarle a mi papá por el día del padre que diga Carlos Cuello atrás yo te la pago yo te la pago ya te pago ya pagué todo pero yo vamos vamos que yo bien la paga Betito 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 una del año 72 cuando mi papá fue presidente que diga Carlos Cuello si al profesional le vamos a dar una enviada oye al profesional le vamos a dar una enviada Carlos Cuello 72 72 oye al profesional le vamos a dar una enviada por Estela por esto la nudo dice Robertito en este programa hace falta Franky Sicha y Checho Vera dice que él se juega pelota dice pasteles del tío viendo el programa mata la foto pasteles te estamos viendo siempre activos pasteles del tío mande los pasteles pero también los pasteles del tío no le sé no importa vaya a ver los de la mañana y nos los trae y los calienten en el microondas esos yaguarmas ya han hecho esos yaguarmas ya han hecho agua y puse un microondas grandote ahí lo calentamos el microondas de Mike que tranquilo oye hola buenas tardes una pregunta que se ha dicho el nuevo cuerpo técnico mi estimado Miguel Arcila eso estábamos hablando eso lo estábamos comentando por el momento no hay nada no se ha mencionado nada dentro del club todo lo que dice el amigo del señor Javier Cuello dice que están 80% pero es mentira 80% yo como te vuelvo y te lo repito yo en este programa tratamos de decir la verdad y de informar la verdad si yo te pongo a decir 20 nombres técnicos de los 20 te voy a pegar uno y te voy a decir yo te lo dije y eso no es así tenemos que informar lo que es real Gilson Armando dice saludos por acá Labrando dice me gusta Simonsito Betty y dice saludo a mis preciosos amigos desde la bella sultana del oro Saruma Betty y Carolina caite con un par de gamas Brandon y hablamos ¡Bien! ¡Siii! esto es así en serio esto es así no hay problema par de gamas y conversar la fama nos ha costado sangre y también no 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 ni voy a decir eso ni voy a decir eso Edison dice por acá desde Loja arriba mi Barcelona todo loja todo loja todo loja dice que es viricambio ¿cómo es eso? si Don Simon y Don Javier no para ir lo mismo usted ah sí dice el hablando que es viricambio yo tengo representante yo tengo representante usted se pone espalda no mi viejito lindo usted juega al teto pero se agacha Darwin Gamoa en que quedó la naturalización de Burray acuérdense que vienen otras elecciones más olvídense de la nacionalización de Burray hasta el próximo año estas elecciones en este año no lo va a poder hacer no lo va a lograr así que ojo no sabemos si cuándo son las elecciones cuándo son las elecciones no se sabe si son en octubre o las adelantan para septiembre eso quiere Alfaro Alfaro las quiere adelantar no las elecciones presidenciales de Ecuador ah pues oye pero aquí estamos por donde Barcelona no es que eso debe también mucho el tema en dos meses creo que son el tema que nos están preguntando en dos meses en agosto en agosto en agosto no imposible que se pueda naturalizar en este periodo bueno ya Burroy en este mes ya cumple el tiempo estimado para ser ecuatoriano sí señor ya tiene ya pasando el mes de junio él ya puede ser en cualquier momento naturalizado sin ningún problema Augusto Herrera saludos de la Florida hace dos semanas que lo sigo tienen un bonito programa les deseo que sigan así porque somos toreros de corazón pasa la bola suscríbete ríe a la bola ríe a la bola que no es grande pero suscribe vengan para el Cristo del Consuelo dice que a Javier le tengo unas coloradas por acá dice Marcos Chunga dice saludos Miguel viene un nuevo técnico ahí en el Cristo del Consuelo en la zona de los negritos hay unas muñecas de chocolate preciosas usted sabe pariente en la zona de los negritos muñecos de chocolate muñecas muñecas ¿se nos viene de los muñecos también? no también si tiene los tres de mis otros ¿qué pasó ahí? ¿qué pasó ahí? ¿qué pasó? doctor váyase a ver si parió la puerca dice recuerde si moncito dos más dos no siempre es cuatro bien bien doctor váyase a ver si parió la puerca Darío Cajilema saludos de Nueva York dice excelente programa y un bienvenido un excelente inicio de semana Darwin Gamboa saludo René también saludo y por acá también Wilmer dice saludo para Wilmer Barragán que está en la sintonía Wilmer Davalle la sota la sota mi pana Wilmer Davalle vamos a hablar regresamos vamos a hablar saludo para Wilmer siempre nos ve vamos a hablar del tema Mina vamos a hablar del tema Mina ayer jugó porque tenía que jugar no hay muchos jugadores en Barcelona en defensa pero Paco Rodríguez estaba en la banca ingresó en el segundo tiempo porque no jugó desde el comienzo estaba todavía un tanto lesionado que se yo de repente por el tema ingresó y la gente el Barcelona todos nos sentimos más tranquilos por el tema de no arriesgarlo exactamente ingresó en el segundo tiempo y Barcelona mejoró mucho en defensa lo corrieron a marcar la derecha a Mina y para qué el hombre allí mientras más lejos estaba del área del Barcelona mucho mejor porque en el primer tiempo este chico de verdad tiene problemas cuando va a tratar de quitar una pelota atropella y provoca faltas gracias a Dios para Barcelona en el primer tiempo cuando va a disputar una pelota con un jugador de equipo fuera del área hace una falta tremenda por suerte para Barcelona fuera del área porque si era adentro era atropeño era como la de Nacional es un peligro no quiero hablar mal de los jóvenes del Barcelona pero por qué carajo no podemos tener jugadores la mitad de lo que sí tiene el equipo independiente este chico bueno el tema el tema se le salió bien raro no se le salió bien raro estamos hablando serio estamos hablando serio como que tenía esas lichas entonces vamos si así son los jugadores de división de inferiores vamos a hacerlos de más carajo eso rené romero dice de estapa cañería mister simón dice rené romero oye dice un pastel Aníbal mañana te envío unos pasteles para el panel completo pila eso bien 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 somos uno dos tres cuatro cinco seis a los de allá no a eso no a eso no somos seis nomás bueno el tema el tema es sencillo quien le enseña a Mina es la pregunta del millón así es porque porque nosotros tuvimos back centrales que en verdad eran un peligro deberían estar montaneros de planta enseñando exacto eran un peligro un peligro así en sus inicios Julio Bardales Julio Bardales se hizo jugador de fútbol porque le enseñó Pepe Páez un maestro un maestro miren ustedes como es la vida Barcelona trae en el año 80 Horacio Capielo para que juegue al lado de Pepe Páez Capielo se tuvo que ir por un problema con su hijito y quedó Julio Bardales aprendió Julio hasta el punto que llegó hasta la selección del Ecuador al año siguiente no contentos con Julio Bardales contrataron a Carlos Gardel no en Sorsal Priory o la guitarra sin la guitarra cuidado pendejo no 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 este Carlos Gardel era brasileño medía arriba del metro 98 ¿qué pasó? era un gran jugador pero vino con su rodilla apolillada se tuvo que ir Gardel terminó nuevamente Bardales y fue bicampeón con Barcelona Holger Quiñones cuando le tocó debutar que lo hizo debutar nuestro queridísimo e inolvidable Pablito el Gato Ansaldo en Quito lo hizo debutar de lateral izquierdo nos comimos tres con el Nacional pero luego Holger fue brillante ¿por qué? porque tuvo un gran maestro que fue Alfredo de los Santos pero Amina ¿quién le enseña? Paco ¿quién le enseña? Lucas no pues no tiene un verdadero back central de quilates de jerarquía que le enseñe los movimientos claro que el que debería enseñar no es el director técnico por ahí tenían a Carloso el payaso uno más aprende a veces del futbolista que del cuerpo técnico siempre tiene que imaginarse un poco el tema de cómo quiere el roce el roce la enseñanza cómo quiere disparar de la cancha oye pero estamos hablando de los equipos profesionales y parece increíble e invenosímil que un director técnico tenga que venir a enseñarle hasta los movimientos a los jugadores y lo sobre él dijo cuando dirigió al Barcelona no es posible que le esté enseñando fundamentos a jugadores de fútbol que ganan 30 mil dólares mensuales ¿quién lo dijo? Soler ya ya ahí está la prueba ya que hizo una muy buena campaña el profe Solera es como que en este momento y con un equipo chiquitito es que con este momento nosotros le damos a un solo director técnico vamos a decirlo que se dirija solo a los delanteros o sea los delanteros ganan un dineral increíble en Barcelona y ninguno hace uno por lo menos pero a ver es algo que no debes enseñarles sino que debes trabajar el día a día de lo que ya has aprendido y venir a aprender un poco más pero yo te pregunto haciendo la broma ¿qué le puede enseñar Agustín a venían de goleadores Simón de sus otros equipos ¿qué le puede enseñar Jonathan a Agustín y Agustín a Jonathan o qué le pueden enseñar a yo lo saco de ese paquete al polaco yo lo saco de ese paquete al polaco bueno el polaco ya está convirtiendo yo lo saco a ver pero es que no saben escuchar cuando lo dijimos aquí en Digital Football que todavía lo hacíamos Aníbal que tú no llegabas a mí me nombraron está Jonathan Bauman en los planes de Barcelona yo les dije me preguntan a mí yo ni borracho lo traigo es verdad usted lo dijo yo lo dije pero es que yo me adelanto antes de las cosas cuando escuché que le iban a mandar a Cifuente le dije no tiene que irse Bauman ya yo lo dije o sea y ahí está el tiempo me ha dado la razón me ha dado la razón el tiempo dice Marcos Chunga dice recién veo el programa dice Barcelonitas hasta las patas bien qué buen programa me acabo de suscribir muy bien Marcos Chunga seguimos con Marcos Chunga suscriban y entonces el camarógrafo también barcelonés le dice oiga Rey le dice usted sí que ha sido amarillo hasta los calzoncillos no esos son azules le dijo ahora que dice que somos amarillos hasta las patas a ver vamos con llamadas ya tenemos la primera saluda a Marlon Paredes en Carolina del Norte viendo el programa Marlon saluda llamadas hola hola la superhora la superhora del hilo la misma la misma hola buenas tardes buenas tardes ya sabe quién me está hablando a ver este ¿quién este? Hueverton de todos los vagos este ¿cómo que te llamas? espera no me digas este Caceli los cuatro magníficos a ver Caceli aquí tenemos a la antorcha humana vamos Caceli porque esto es de largo aquí unas cuatro o cinco llamadas vamos a tener dale lo que pasa es que este es que viene la cosa a ver ¿qué dices? diga 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 vamos no single surfer single surfer bueno Castillo formó el equipo y hubo más más ataques con Castillo lo que sí como acabo de decir Simón Cañárquez tiene que la defensa la defensa tiene que tratar de tener unas buenas defensas centrales y también unos laterales por las bandas 11 jugadores entonces exactamente si el arquero Burray después tapa Burray y Barcelona gana ya está bien mi pana gracias gracias mi pana y aún así y aún así mire que el Chico Mina no jugó bien pero estando Burray Burray le llamaba mucho la atención al Chico Mina y el Chico Mina como que a veces como que quería hacer las cosas bien es un tiro al aire pero pero vemos que Javier Burray le hablaba y él como que lo que tú quieras pero un tiro al aire mira como entra en una jugada por suerte era fuera del área si no era otro y amarilla otro más de reforzar la palabra mismo lo indica reforzar significa ser más fuerte algo ya tú tienes una fuerza te refuerzas traer 11 jugadores sería rearmar un equipo y creo que no estamos creo que no estamos para rearmar estamos para reforzar lo que ya tenemos lo que ya hay lo que ya existe lo que nos ha dado algunas satisfacciones porque hay que recordar que este equipo no siempre jugó mal no siempre nos volvió no siempre nos atacó hay que decirlo como es no siempre fue tan tan endeble en la parte posterior en su zona defensiva ahora juega flan y gelatina antes era un poco sólido porque como ya hemos dicho mal con Paco y con Lucas peor sin Paco Darío Quiñones dice buenas tardes recién veo el programa también dice y no sabía que estaban estos grandes barcelonistas dice gracias Darío como si viste el programa que lo diga que lo diga Eddie Paredes dice la plena un goce el programa dice William Barragán nunca imaginé que estarían nunca imaginé que estarían los tres juntos ahí está mire leemos este mensaje William Barragán nunca imaginé que estarían los tres juntos Aníbal, Javier y Simón y vendrán cosas pejores saludos chicos me gusta este tridente como deben ser unidos por el Barcelona así queremos a todos los presidentes que quieren lanzarse que quieren pagar los 50 millones de deuda a todos queremos ahí que unidos que se unan y hagan un solo frente en favor de Barcelona Barcelona, Torero donde se quieren centrales buenos hay que crear una empresa que maneje el fútbol profesional de Barcelona Sporting Club ¿por qué decimos esto? porque ya hemos visto como Liga de Tito e Independiente del Valle han logrado los éxitos internacionales convirtiéndose en empresas por parte de Liga y naciendo como una empresa por parte Independiente del Valle digo del Valle del Valle del Valle ¿no es cierto? esa es la verdad verdadera entonces tenemos que cambiar el estatuto tiene que salir frente a los socios los socios para poder cambiar cambiar el estatuto y que ya no sea el presidente el club el que maneje los destinos futbolísticos profesionales sino dicha empresa puede ser una empresa extranjera puede ser una empresa nacional puede ser la mamá de este o puede ser un grupo fuerte interesado ¿no es cierto? pero ya manejarlo con seriedad no como se maneja ahora que yo firmo me voy y el que debe es Barcelona y honestidad porque si son responsables de las deudas también son responsables de las ganancias teófilo franco dice saludos de la florida familia franco en cuero ha salido Darío Quiñones la prenda que la hinchada pide a los jóvenes pero a veces ellos mismos hacen echar oiga hablando de la hinchada el día de ayer vimos varios policías nos comentaba viendo el partido nos comentaba nuestro camarógrafo de que él también fue tiraron bala de goma y a él también le cayó y él no es de la barra así que tengan mucho cuidado con ese tema porque había niños había personas ya adultas había gente tranquila que iba a ver el partido y a él le cayó pero no, no había un problema por si acaso sí, sí, sí correcto no está bien pero sí hay que tener un poquito de vista a ver a quién es cuadra el partido no empezaba porque yo no sé qué tipo de inconveniente se dio no justo en uno de los sitios de ingresos ¿verdad? así fue mi querido profesional un problema problema de la barra era pero al llamado de la atención uno a la barra y dos que los policías tienen que hacer los policías tienen que hacer su trabajo pero también tener mucho cuidado en el tema de que miren el camarógrafo le cayó uno imagínense menos mal le dan esa bala de goma ahí nos tenemos al camarógrafo a ver ¿cuáles son? ¿cuáles son? vamos a los de AES ¿no? vamos por la dos ¿qué es eso? a las nueve por dos a las nueve por dos llega a las seis por tres me gusta esa camiseta de don Simón Callarco me gusta la camiseta esa es camisa esa es camisa de chongo no ves mira camisa de chongo cubana Héctor Guerrero saludos de Nueva York ese doctor no es barcelonista está escribiendo en el whatsapp saludos para John saludos para a ver Marcelito Arias también que está escribiendo en el whatsapp que manden los mensajes acá alguien nos dice que recién se da cuenta que existe el programa que bien pasa la bola le estoy escribiendo yo saludos para el IVA de Alejandro Constantine dice me imagino Ronald Lucín un saludo para mi pana cacao viejo compañero de la fax un saludo para toda la gente de la fax gracias amigo pueden mandar también su mensaje a mi número 09 67 69 solo hombres reciben 9702 9 hijos tengo yo ¿cuánto tiene usted? uno estoy joven todavía usted ya está más allá saludos de Nueva York dice me llamo Ricardo Ceballos saludos buen programa felicidades ¿les gusta Arturo Mina como central para reforzar a Barcelona? no ya no ya nosotros le dimos aquí un nombre a estas alturas Robert Arboleda Robert Arboleda así trae eso trae nosotros aquí le hemos sugerido un jugador que está desocupado y lo necesitas por el puesto en el que juega el jugador es Pedro Pablo Perlaza y hasta ahora no suena ni truena y él ha manifestado querer jugar en Barcelona sí lo ha dicho el chico Michael Estrada que ahora está en la Major League Shopping pero lo dijo cuando estaba a bustos ya en la Major League Soccer también mostró su deseo de jugar en Barcelona ¿qué sucede? en Barcelona no hay dinero en Barcelona en una época hubo dinero pero no dinero del que lo manejaba las cosas hay que decirlas como son y con propiedad hubo dinero pero no del que manejaba el dinero el dinero el dinero era ajeno y tú con plata ajena puedes hacer de todo pero ya cuando a aquel señor como el bolero de Armando Manzanero le tocó poner ¿qué pasó? nos dejó botados recuerden que la historia está escrita nos dejó botados cuando era con plata ajena no había problema pero a la hora de sacar como bolaños la pala mecánica de la cantera izquierda como decía la gaita Trikimoqui saliste corriendo ahí nomás te la dejo sí señor dice por acá Humberto Ochoa dice buen programa los veo desde el Guasmo Sur saludos al Guasmo Sur le parece hacer un programa en el Guasmo Sur en la fritada y todo tenemos que ir para allá usted no va para allá dice Andrés Armas Silva Andrés Armas son amigos de Andrés Armas están en eso acuérdense que están en el tema del cambio del cambio de presidenta en una cosa quieren que vayamos a ciudades quieren que vayamos a algunas ciudades sí invítennos invítennos hablamos y allá estamos Andrés Armas alguna vez con Simón fuimos a Machala que nos invitaron con el alcalde con el alcalde eso sí ponen el transporte ponen todo ponen el billullo eso vamos y hacemos un programón allá lo hacemos bailar a Simón allá desnudo una pillullina Andrés Armas escucha Andrés Armas dice Silva de Lorence Silva de Lorence puede ser un refuerzo para Barcelona dice Andrés Armas para mí no Silva no lateral derecho Vargas o Quiñones de Lorence ¿cuál Silva dice Andrés Armas? Rolando Silva el portero de Lorence es un gordito no déjenlo allá déjenlo allá déjenlo allá un extranjero y dice el 8 Oyola del Delfín Otero del Auca Ismael Díaz de la Católica para mí Oyola del Delfín Ismael Díaz de la Católica tienen que llegar a Barcelona pero no son unos buenos refuerzos no sé si se han dado cuenta de un problema del chico Oyola ahora Oyola le dicen el golpeadito él no rinde lo mismo que rinde en Manta en la altura si lo dijo la otra vez ya si él baja mucho el nivel es un gran jugador pero baja mucho el nivel no sé si todavía está en un proceso de adaptación plenamente a la altura ya pero es un buen jugador ahora una cosa es Delfín y otra cosa es Barcelona esa es aunque del Delfín llegaron a Barcelona ¿quién es? Carlos Garcés bien gracias Carlos Garcés el mejor jugador Carlos Garcés se murió en Barcelona en Brasil ahí él terminó su contrato con Barcelona en Brasil ha dado una declaración de que no quiere regresar no regreses tranquilo te quedaste por allá hermanito querido se acaben los goles quedaste ya acá no hace falta el otro Rivero el primer año espectacular era el Puyol paraguayo al año siguiente las piernas se le doblaban como no mi toque era el cagol paraguayo como Rodrigo Teixeira después de que nos eliminó Flamengo como Rodrigo Teixeira así era pero después de que nos eliminó Flamengo y el otro Piña Piña también y Piñatares Piñatares lastimosamente los años no perdonen sí señor sí señor ya mi campeón del fútbol ecuatoriano porque cuando llegó no era un mal jugador no para nada era fundamental como lo es ahora Leonardo era un volante de equilibrio Piñatares importante pero hoy Piñatares de repente nos da una mano pero ya no es el gran titular así es estoy de acuerdo así es sí señor sí señor vamos a vender vamos a vender y seguimos con la programación sigan compartiendo la programación suscribiéndose en la Super Hora del Hidro y también en Tele Premier Plus todos los días ya más de 500 personas ya es costumbre de acá de la Super Hora del Hidro lo vamos a vender excelente y nos vamos por la TPM pero antes de todo enviar un saludo a Marco a Marquito a Marquito a Marquito a Ciencaída ¿qué le pasa? ¿Mondaini jugó a Barcelona? Ciencaída no, no, no Marquito López en Barcelona ah Marquito López en Barcelona no jugó está en sintonía en Barcelona no jugó se uniformó que es otra cosa y fue ganar billete nada más jugar en Barcelona es jugar en Barcelona vámonos a TPM porque el terminal portuario de Manta tiene la misión de potenciar el desarrollo del puerto y la ciudad mediante la prestación de servicios portuarios a carga, pasajeros y medios de transporte con una oferta efectiva y sustentable que impulse la economía local TPM es un gran puerto para una gran ciudad y nos vamos para el Mall del Fortin porque Fortin Bingo regresó a Mall del Fortin pero esta vez más regalón que nunca porque cada quien se compra recibe una cartilla para jugar y ganar dos espectaculares autos redondos uno para mamá y uno para papá no lo olvides que Fortin Bingo para mamá y papá en la promoción de regalonas del año porque vuelve Fortin en promociones te conviene saludos para Marquito López que está en la sintonía Marquito Mondaini si que habla Marquito López y dale con Marquito Mondaini Marquito Mondaini Marquito Mondaini vino a Barcelona por hacer la camiseta nomás y lo único marido a ver pero no estaba feliz cuando llegó a Barcelona yo no Marquito Mondaini y escalada al profesor todo el mundo aplaudía al profesor que trabaja en la red valió tres atadas otra cosa se me olvidó el nombre que trabaja en la red ¿qué cosa? es mi amigo se me olvidó el nombre ¿de quién habla? el profesor el argentino a Migueles al profesor Migueles Migueles Mondaini y escalada Migueles tienen que comprarle casa carro ropa chocolate porque lo único que hizo Mondaini y escalada es jugar en Emelé el resto del equipo no valió nada y Migueles ahí está el profesor Migueles tiene que cobrar todo lo que hablen ellos de Emelé tiene que cobrar escalada si metía sus golsitos escalada si y donde iba metía sus golsitos metía sus goles y como Mondaini se apostó a los grandes porque lo restituyeron a Boca y de ahí lo vendieron creo al Nacional oye y como no se va a cambiar a Atlético Nacional como no se va a haber cambiado Marcos Mondaini del equipo las seis letras al Barcelona sin el equipo las seis letras creo que ganaba dos mil tres mil dólares y Barcelona le puso veinte en el 2008 veinte como no se va a cambiar ahora Mondaini era un gran jugador Simón verdad era un gran jugador y teníamos cifras de esperanza en él pero se chupó Barcelona contrató Barcelona es un monstruo para estos jugadores Barcelona contrató a Marcos Mondaini cuando llegó cambió mutó se encontró con Charles Xavier ahí en el túnel dijo tú ya no serás Mondaini entonces profesor serás Patoini ¿por qué? porque te vas a cagar y terminó siendo Patoini y años después Marcos Mondaini decía fue un error en el Barcelona puta madre perdón discúlpeme discúlpeme no 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 en Barcelona no es lo deportivo pero en el económico no va a ser y claro pues no puede decir eso pues si ganaste bien igual claro y ahora yo me lo que comenta de los jugadores dice que tienen miedo no está bien que tienen miedo los jugadores que hace falta conformar en Barcelona una familia y si esa familia puede conformarse en todo hacerse con Castro mucho mejor todavía porque ese negro hay que ir al fino ahí no le vas a decir chate de lámpara loco ¿cómo me vas a chacar a mí? el pepa no puede un solo y te manda a tomar sopa ayer hay que repensar con alguien y el profesor Guillermo Almada que lo sacan Guillermo Almada allá y alguien le quería pegar dice que se levantó y lo satisó fue el segundo la perra míndase la perra míndase papayeto siéntate se le quitó el olor pero ayer viéndole a segundo castillo dirigir parecía Mike Tyson que estaba dirigiendo ¿no? ¿sí o no? le gustó no pues papá o sea le gustó oye ese man infunde respeto anda reclámale algo dime algo reclámale algo no tan solo consultar igual porque la gente lo quiere no tan solo por su talla ya le estuve en la premier él fue mundialista oye él sabe mucho tiene que haber aprendido mucho a un mexicano casi lo dejó cojo a un mexicano pues si el man era duro y el pana este tuvo a uno de los mejores a uno de los mejores técnicos que ha tenido Barcelona durante los últimos 15 años que fue Almada o sea hay que respetar a segundo Alejandro Castillo no como Simón que quiere votar el negro no arrugaba las guavas nunca Simón no quiere votar no que se vaya el primer día no que no que se vaya que no termine y ahora que dice no ahora dice que hay que hay que traerle extranjeros está grabado desde un inicio desde un inicio dije segundo Alejandro Castillo si no le traen refuerzos recién lo dijo esta semana bien lo tiran contra los leones no lo dije no el vierde por eso mi vieja es así lo dije él él no 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 luego luego del partido que perdimos allá un día se siente y otro día lo cuestan él es así o sea es indeciso así es no yo no he dicho eso y si lo limpian ahí tengo los peñitos húmedos tranquilo a mí me acuestan pero me acuestan así para no que estén despaigas a mí me acuestan mirando no se puede no se puede no se puede usted ya me voy ya no se puede usted tiene que aceptar Simóncito porque cuando perdió Barcelona con segundo Alejandro Castillo de cuerpo técnico allá en Brasil usted el siguiente día vino a que no siga segundo Alejandro Castillo no lo respete usted lo dijo a ver y ahora usted está diciendo no pida pelas al dolmo no pida pelas al dolmo bueno ya ahora se están haciendo vamos ya vamos ya saludos por aquí yendo estamos yendo ya está bien que no siga segundo Alejandro Castillo a mí no me gusta a mí no me agrada si no le traen refuerzos ahí no más si no le traen refuerzos oye ahí es diferente yo apoyo a segundo Alejandro Castillo ya porque lo viste ayer bien uniformado él ya nos dirigió en Perú claro lo vio en Perú pues ayer se le alzaba así en la rueda de prensa él ya nos dirigió en Perú y me cuenta que cuando lo viste con terno las almorranas se te cayeron ya te hizo asustar si eso es lo que dijo el Perú te lo dije yo es verdad es verdad no todas te las sabes viejo oye en Perú ganamos dirigiendo pero por eso esa te la dije yo bien tranquilo ahí te hizo el gol de Barcelona ahí te quiero ver ¿qué hizo el gol? el niño sin brazo el huevo Dios no lo dice porque te quedas oye ahí eres quedado bobo bobo nos vamos ahí eres quedado eso que lo hizo Manuel Martínez acuérdate que Manuel Martínez lo hizo que ganamos primera vez que ganamos en Perú Barcelona es el único equipo que ha ganado en todas las canchas de Sudamérica por si acaso si señor es el único no hay más no hay más quédate Castillo dice por acá Edgar María Cedeño dice saludos para todos excelente programa pero a ver no soy mi Dios vamos vamos Castillo Castillo Simón quiere contigo no 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 eso no eso no Castillo Castillo Simón te quiere en el banquillo Castillo Castillo Simón te quiere en el banquillo ya nos vamos hasta el día de mañana de 5.30 a 7 tírenle tírenle yo lo apoyo a segundo Alejandro Castillo el problema es que Majin Bu lo quiere en el la fama de la fama de la fama de la fama mañana chau chau huyate Majin Bu que está en fresco que está en fresco ¡oh! ¡oh! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!